Hola, esto es Zona Género, un programa de radio con perspectiva de género, o lo intentamos. Somos Sol, Adri, Dolo y Lili, trabajadoras de Banco Nación. Escuchanos todos los jueves, 19 horas, en Radio Vidal. Descárgate nuestra app. Hoy voy a matar tu mente suicida, podrida, vas a arrepentirte de lo que me hacía. Qué bueno tenerte de frente, quiero ver cómo pagas el precio lentamente. Iban a encontrarme tirada en algún lado, iban a decir ok, entonces ¿qué le habrá pasado? ¿Qué habrá hecho? ¿Dónde estaba? ¿Cuándo fue? ¿Qué le pasó? Yo quise todo esto, eh, yo misma lo provocó. Sabía lo que hacía, dónde iba y dónde estaba. ¿Te parece normal perseguirme la madrugada? Esto es por mí y por todas. ¿Qué va a hacerte sentir lo que yo siento ahora? Bueno, día de calor. Hoy es martes. Como saben, nuestro podcast lo grabamos los martes y sale los días jueves. España quedó afuera con Marruecos. Otra buena noticia, todos los europeos afuera. Portugal le ganó a Suiza. Hasta ahora, yo lo último que vi era 4 a 1. 5 a 1. 5 a 1. Lo último que escuché. Y sin Cristiano Ronaldo. Ahí va. Cristiano Ronaldo en el banco. Qué lástima. ¿Hasta cuándo? Sí, pero si ganaron 5 a 1 sin Cristiano. El Cristiano el único gol que hizo fue de penal en el primer partido. Sí, no apareció mucho, ¿no? No, ya está grande. No escucho nada de mi auricular. Yo tampoco. Estoy leyendo los labios. A ver. Así que ponemos la intro y seguimos. Bueno, solucionado el inconveniente técnico de que no nos escuchábamos por los auriculares, porque somos una radio que tiene auriculares. Auriculares y micrófono, por supuesto. Arrancamos con el programa 18, que no sé qué será en la quiniela. El pay. Ah, no. No, el 28 es el pay. Ah, no sabemos. Bueno, no importa. Si alguna gente sabe qué es. Nos tira la data. Nos tira la data. Bueno, estoy con Adri. Hola a todos. Con Moni. Hola, chiquis. Y hoy me acompaño Laila, mi hija, que participó dando una mano. Hola. Bueno, listo. No importa que participo. Pero podés seguir contándolo. Que hoy participó del programa de Psycho Secus, dando una mano, porque ella era notera freelance, pero bueno, hoy estuvo en piso. Y se quedó a acompañarnos. Y se quedó. No le quedó otro. No, y a participar si quiere. Por supuesto. Sí, sí, sí. Sin interrumpir. Listo. Muy bien. Tiene experiencia en radio. Ha hecho dos programas durante la pandemia. No en estudio, pero sí virtualmente. Más que nosotras. Tiene más radio que nosotras. Exactamente. Así que, bueno, ahí vamos. Bueno, ahora sí arrancamos con todo, con lo que queda de nosotras. Vamos a nuestra editorial, como es costumbre. Como veníamos diciendo, se realizaron las elecciones el 24 de noviembre de seccionales en nuestro sindicato La Bancaria. Moni, ¿querés decir algo? Sí, en la seccional Buenos Aires hubo una gran participación, casi el 70%, de los cuales el 98% casi fueron para la lista 1. Y ahora el día lunes a las 16 y 30, en el Salón Malvinas, se proclaman los candidatos electos. Es decir, todo aquel compañero que esté en los bancos y quieran ir a ver esta proclamación, están todos invitados. Salón Malvinas, 16 y 30. Buenísimo. Buenísimo. Y yo fui elegida a candidato otra vez. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! No falta la bandera. Por supuesto que no por mí, sino por quienes integran la agrupación y los de la gremia linterna que estamos hace tantos años remándolas, y que no es por mis figuras, sino por toda una historia, una trayectoria y la gente que está atrás, ¿no? Pero, Kumpa, estamos todas contentas que estés ahí. Por eso fui a votar también. Sin comentar. Son años juntas, negrita. Ajá, son muchos años ya. Antes estaba vos por fuera, yo por dentro, y nos habilitabas a hacer las asambleas en tu sector. Por supuesto, y yo hace 20 años que conozco a Diego, cuando él estaba en la lista 7 y todo. Y estuvo en la lista negra del banco. Estuvo en la lista negra. Y nosotros armábamos con otros compañeros, en ese momento estábamos con Daniel Mercado por fuera de las gremiales internas, y armábamos volantes juntos, y trabajamos mucho tiempo juntos. Sí. Después, gracias a Diego, la conocí a ella. Y Diego le decía, es buena. ¿No te decía eso? Sí, yo te miraba con cara de culo. Me mirabas con cara de culo. Lo normal. Pero, escúchame, venía a mi oficina y yo le armaba las asambleas a la gremial. Sí, sí, eso es cierto, eso es cierto. Muy generosamente. Y acá estamos. Y después empezamos a trabajar juntas. Hicimos Mujeres de Nación, hicimos un lindo recorrido. Estamos recordando. Se viene el fin de año, estamos haciendo balanza. Perdón, yo no creo en el balanzismo, pero bueno. Pero, viste. Está saliendo divino igual. Pero, aparte, como todos pensábamos que nosotros nos íbamos a matar, viste. No me imagino por qué. Dos personalidades bastante complicaditas. Todos decían estas dos. Y, mirá, hace siete años que estamos trabajando juntas, viste. Y de verdad que no nos hemos peleado. Nunca. Lo sumo fue un dejate de joder. Uy, qué cara de culo. Sí, sí, sí. O dejá de romper las bolas y hagámoslo, pero eso fue lo más fuerte que hemos discutido. Uy, Negra, qué mala onda que tenés. Bueno, yo normalmente tengo mala onda, pero bueno. Para el que no me conoce. Y yo soy más conciliadora. No, no, yo no. Me la llevé a marzo, conciliación. Ah, no, no, quedó. Quedó previa. Bueno, por eso uno también está donde está, ¿no? Sí. Y no está donde tendría que estar, a veces. Otro dato de color para salir de este menjunje. Este... ¿Cómo está? Es que el día viernes festejamos en esta radio los seis años de Radio Viral. Yo no pude estar. Nadie no pudo estar. Estuvo buena. Estuvo toda la gente de la radio. Gente que nos quiere. Así que seis años para una radio comunitaria. Un montón. Y con la temática o la línea editorial de esta radio no es poco. No, la verdad que no. Y la verdad que yo la pasé bárbaro. Y el compañero con el que vine también. Sí, si ven en el Instagram que Mica, la que no habla acá, pero que es nuestra operadora y no saludé tampoco, fue la fotógrafa de la fiesta. La fiesta. Estaba avanzando del otro lado, pobre Mica. Ya vamos a poner el aire, Mica. Sí. Fue la fotógrafa de la fiesta, tú sonriendo. O sea, no hubo... No, no, la verdad que muy buena onda. Así que estamos muy contentos con esos también. Es lo que necesitamos, ¿no? En este momento, tener un poquito de buena onda. El calor, todo, las situaciones que están pasando en el país y todo, te llega, si no tenés un poquito de buena onda. Vino bien, vino bien. Y ves tanta agresividad a veces en la gente, en todo lo que te rodea. Viste que estar con gente que tenga buena onda y que se cope en ese recreo, ¿no? Porque yo digo que son pequeños recreos que estamos teniendo en estos momentos, me parece que es importante. Es un montón. Perdón. Estuvo buena, nos faltaste. Perdón. Como dolo y como sol, que estuvieron obviamente disculpadísimas, pero bueno, estuvo bueno. Estuvo bueno el pogo. El pogo estuvo hermoso. Punto sucesivo. Ni voy a preguntar. No, mejor que no. Yo estuve todo el domingo, todo el sábado en cama, porque no me podía mover por mi espalda, pero se bailó. Bueno, cambiando un poco de tema, un tema mucho más jodido, donde se nos borran las sonrisas. En el día de mañana vamos a acompañar a los tribunales de San Isidro el juicio por una compañera, no pienso dar el nombre de la víctima, por una compañera del Banco Provincia que estuvo ahí de ser víctima de un femicidio, su marido de las Fuerzas Armadas, su pareja, marido, no me importa, pero como siempre decimos, es de la cercanía por lo general esa violencia, que sea de las Fuerzas Armadas no es un dato menor, sino recurrente, así que bueno, ahí estaremos mañana bancando a la compa, y ojalá sea justicia, ojalá la carátula sea intento de femicidio, y así sea, creo que todo eso viene bastante bien, daremos más información en el próximo programa, pero que sepan que esta compa no está sola. Y bueno, lo último, ah, dos cositas, te estoy reaccionando ahora con el aire, la actuación de violencia política de Juntos por el Cambio el otro día, fue tremendo, digo, hablando de que son los señores que mueven por la paz, el antichoreo, todo lo bueno, la república, exacto, no sé qué opinan ustedes, No, no, fue tremendo, fue tremendo con todas las compañeras y todo, la verdad que es, la verdad que te da, es decir, te da mucha bronca, y hay momentos, no sé si te pasa, que te da impotencia, viste, porque si vos fueras irracional, quisieras entrar como Rambo, te digo, pero en serio, porque te da impotencia, viste. Y la violencia provoca más violencia muchas veces y más en estos casos. No, pero aparte, vos te pones a pensar en el futuro, si actúan así ahora, imagínate lo que va a ser si son gobierno, ¿entendés? Te van a volver a reprimir como reprimieron en el... No, no, pero mucho más, mucho más, porque... Sí, porque cada vez se están más cebados, cada vez menos... Porque en el 2015 como que intentaron mentirlo, como que hubo un abandono. Estaban forzados, ¿eh? Estaban forzados, pero hoy tienen una libertad para hacer todo. Que asusta. Que asusta, te digo sinceramente, las declaraciones asustan. Yo no recuerdo haber visto algo así en las cámaras. No. Porque vos podés discutir, podés tener distinto, pero... Debatir, que es lo que hablamos siempre. Pero ese grado de agresividad, la verdad. Porque el debate puede ser fervoroso. Sí. Otra cosa es esto, que es violencia. Sí, esto es violencia pura. Son dos cosas diferentes. Sí, sí. Así que, bueno, vayan viendo los que hoy están festejando que a Cristina le dieron seis años en la sentencia por vialidad, por la causa de vialidad. Lo que tienen del otro lado también. Sí, todo lo que se dejó ver ahora también con los jueces. Todo. Lo que pasó. O como mi cuñado le decía a mi suegra, perdón, Adri. Sí, sí. Vos no te olvides, me miró mi hija, que también te jubilaste por Cristina. Sí. O sea, cuando... Yo siento que la clase media por ahí se engatusa. Eso con la gente que tiene plata. Se olvida. Porque la siente... Como si fueran pares, pero... No, olvídate. Primero que no llegás a esa guita. Pero ni... Nunca... Tampoco perteneces a esa clase. Porque la clase media es media desclasada. Sí. No toda, pero bueno, tiene esa tendencia a desclasarse. Con un poquito más en el bolsillo. Sí. Y yo tengo esa sensación, que prefiere tener un poco menos, pero que no sienta... Pero pertenecer. Pertenecer y que no sienta que los de abajo pueden tener un poco más. No, eso es... No, eso es imperdonable. Es imperdonable. Y bueno, y hablando de los de abajo, los movimientos sociales están en plena efervescencia. Completamente. Hubo un amague en retirar o en filtrar los planes... Potenciar. Potenciar. Potenciar trabajo. Porque si tenía Netflix, alguna persona se lo quería. Bueno, unas varas rares. Así que el 29 de noviembre y van a seguir saliendo. Porque a pesar de que los calletanos están dentro del frente de todos, su lugar es la calle y no la abandonaron nunca. Con la crítica correspondiente, no golpista, sino correspondiente a Alberto, salieron a pelear por las emergencias y por una Navidad sin hambre, que es la consigna siempre en estos... en este mes, sobre todo. En este y en todo. Nadie vive con 25.000 pesos de plan. No. Y así todos trabajan, no todos son... No todos los movimientos sociales... Corrupción hay en todos lados. Pero esta radio es una generadora de empleo, por ejemplo... Exactamente. Para estas cosas. Y la gente quiere laburar, así que dejen de jugar. Bueno, creo que dijimos todo en lo que es la editorial. No sé si tienen algo para agregar o vamos a un temita así breve. Cerremos con tuti. Y venimos al bloque de género. Con tuti. Con tuti. Círculo adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. ¡Puitcho hands-up! ¡Puitcho hands-up! ¡Puitcho hands-up! ¡ATR pido Whatcholago ni las pienso! ¡Somos los culpables de que tiemble el universo! ¡Puitcho hands-up! Put your hands up Put your hands up ATR pido cuatro lagos ni la pienso No culpable de que tiende el universo Put your hands up Put your hands up De esa pedra a corriente Toda mi memoria de frente Quiero que me choque toda esa gente Ya no paren los auriculares Ya son años laburando en el extranjero A donde voy digo que te quiero Y hasta que me fui me ha pasado tanto Y te aseguro que me llaman abandonado La fuerza de Argentina está caminando a mi lado Baby no estoy solo Los golpes de la vida ya me tienen preparado Ready para todo Los guachos de la esquina son soldados Caminando por arena y lodo Circula adrenalina por un pueblo destrozado Con los sueños de oro Buenos Aires, Buenos Aires Sigo imaginándome que es lo que pasará por allá afuera Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme a ruido en la vereda Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera Cuando puedo me imagino que tengo alas La fuerza del barrio no se compra ni con dólares ni pesos Bailo con Salamuerte, San Martín en San Lorenzo La fuerza de Argentina está caminando a mi lado Baby no estoy solo Los golpes de la vida ya me tienen preparado Ready para todo Los guachos de la esquina son soldados Caminando por arena y lodo Circula adrenalina por un pueblo destrozado Con los sueños de oro Bueno, volvemos con nuestro bloque de género que terminó el año sin nombre Así que así seguirá por ahora Bicicleta Violeta para Moni A mí me gusta Bicicleta Violeta Seguimos con el tema de Decilo, decilo, decilo ahí A mí nadie me gusta el nombre Pero no sos del programa, Leila, no cuenta Dale voto a la chica, por favor Escuchame, tengo una a mi favor y me la sacan Te la sacó así sin maldita Yo soy gremialista, ¿qué querés? Seguimos con el tema de nuevas masculinidades y torturando amigos Exactamente, lo que corresponde Recordamos un poquito, Adri, Moni, que eran Las nuevas masculinidades Habíamos hablado de los colores Habíamos puesto varios ejemplos Más que nada eso, pero un refresh Hacemos un refresh muy rápido Es esto de que hay una masculinidad construida Que le dicen masculinidad hegemónica Que es aquel que el hombre no llora Que no juegues como una nena No elijas el color rosa El hombre no cocina Cocina la mujer, no cuida a los chicos No va al médico No va al médico ni por los chicos, ni por él Te ayuda en la casa Claro, también te ayuda Hay una alta tasa de mortalidad de hombres Por no tener controles médicos ¿Por qué? Porque al médico van las mujeres No van los hombres Hay un estudio muy interesante Infartos en hombres Que no son prevenidos Justamente por la falta de control No así en el caso de las mujeres Entonces, también en eso Que influye hasta en la salud física No solo en la salud emocional De las personas Porque también el no llorar El mostrarte fuerte ¿Qué tiene de bueno para la salud? Nada Festejamos trayendo al mundial Las declaraciones de Dibu Martínez Completamente Abrirse por completo Y decir que él va al psicólogo Que el psicólogo lo ayudó Que eso es salud mental ¿El Dibu es el ídolo de mi hija o no? Ah, muy bien No, el Dibu no ¿Cómo no? No ¿Te gusta? No Ahora no te gusta el Dibu Me haces quedar mal al aire Perfecto No, sacala No, listo Cortale el micrófono Bueno, está bien Hasta un Depol te bancaba Mirá Sí Ahí está, ahí está Muy bien Volvimos Ahí te vuelve el micrófono Mirá Depol sí Tus compañeros Leyen esto De cambiar Estos conceptos Con lo que vienen Chipeados Los hombres No, chipeados No, es una cuestión De construcción De cultural Exacto ¿Cómo vienen en tu curso? Bien, normal ¿No son machistas? No, son medios Medios machistas son Pero no es culpa del pibe Es más culpa de la pasión Que reciben en la casa ¿Y qué hacen para cambiarlo? La verdad que nada Porque nunca tuvieron Una autoculpa diciendo No, bueno, me equivoqué Disculpa No, no Ok Pero ustedes se lo hacen ver No Tampoco No ¿Ya no? Ya no Ya se cansaron Antes sí Pero ahora no Porque la verdad Nunca Nunca funcionó de nada Se cansaron Sí Bienvenidas Y sí No están para educar No No Después está en la casa No No es el lugar Pero bueno Así que bueno Eso es lo que toca ¿No? Y sí Sí, sí, sí Sí, sí Pero bueno Apostamos a que de a poco Algo vaya cambiando Sí, sí Y a lo mejor con las nuevas generaciones Eso se va a poder Se va a poder ir revirtiendo Yo siempre digo ¿Viste? Está A ver, no está solo Pero nosotros somos los que también Educamos a esos hijos machistas ¿Entendés? Claro, es que es lo que nos enseñaron también ¿Entendés? Sí, obvio Es lo que aprendimos Entonces cuando vos El varón no levantaba la mesa Entonces cuando vos intentaste Se le servía primero Que a mí me pasó Criarlos distintos y eso ¿Viste? Y yo lo veía A ver, yo lo padecía en mi juventud Cuando yo era muy rebelde en todo Y mis mismas compañeras mujeres me decían Que el marido la cague a palo Para ponerla en vereda ¿Entendés? Entonces esas mismas mujeres Crearon chicos Crearon A esos parones Que hoy deben tener la edad de mi hijo 37, 38 años Sí Y nosotros con el padre siempre intentamos Criarlo de otra forma ¿Entendés? Y hoy es un compañero de De su mujer Él conoce más Cuánto sale Claro Él es el que va al supermercado A hacer las compras O mi yerno Que es el que se encarga De cocinar Y eso ¿Viste? Ahí van Ahí van Van apareciendo Van apareciendo Y creo que tiene que ver Mucho con nosotras también ¿Entendés? Sí, va también en el intento Digo porque esta transformación De construcción Dentro de esta cultura patriarcal En la que vivimos No es que afecte al hombre Diciéndolo biologistamente Sino a la mujer también El callate porque habla tu padre Tu padre tiene que darle el visto bueno A la persona que traes Eso no podés estudiar Exacto Así que bueno Nada ¿Cómo salís así vestida? Ese pantalón devolvélo Sí, sí También Estás provocando Después se quejan porque les pasa algo En casa un poco se arma eso Todavía Porque también está el padre y hermano Todos Claro Exacto Pero cada tanto le salta al padre Así vas a ir O sea, se cuida muchísimo Pero ¿No? Ley Mueve la cabeza Querías decir algo Querías decir algo Ley No No, no 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 sabía si decirlo o no Porque ya el tema que lo estaban hablando Ya pasó Pero ponerte Tengo una compañera Que en la casa del abuelo El que levanta las cosas Es la Es la abuela de ella Cuando no hace nada Literalmente los hombres se quedan sentados Y Todas las mujeres Pero todas las mujeres que están en la reunión Se levantan a hacer todo Levantan la mesa Claro Ponen la mesa Lavan los platos ¿Tu amiga qué dice? No, mi amiga está obviamente totalmente en contra Y por eso siempre Se armaron los quilombos en la casa Y bueno Sí Pero bueno Eso está bueno Ese planteo que puede hacer tu amiga También sirve Por más que no se levante ningún nombre A alguna mujer en algún momento le va a hacer ruido Sí, sí Pero crecimos todos así Sí En la casa de mis abuelos era igual Sí, no es que venimos de No Lamentable Pero era así Bueno, era también otro momento del feminismo Esta tercera ola Rejuvenecida Llena de juventud También viene con nuevos planteos Tal cual Antes era En los 70 O sea Si ven los reclamos Las primeras veces Era el reclamo por el voto Si querés Sí Sí O sea Después por poder estudiar Después por poder estudiar Digo Sí, vamos de a poco Lamentable Pero vamos de a poco Es más lento De por ahí Lo que uno necesita Pero Pero ahí vamos Pero se va Y a veces Viste yo A veces vos Ves a ciertos programas Que te pasan de Estados Unidos Y eso Sobre la década del 60 Y 70 Y a veces vos tenías una imagen Que creía que estaban Mucho más adelantados Que nosotros Y en ciertas cosas Nosotros Tenemos Estamos mucho más adelantados Que ellos En derechos Lejos Derechos humanos Sí No, no Pero en todo Con respecto a la mujer Lo del aborto Hoy retrocedieron Con lo del aborto Estaban adelante Pero hoy retrocedieron Pero ellos recién En los 70 Pero el haber Los comunicadores Que habían en esa época Era tremendo Bueno, escuchalos hoy Ponete hoy a escucharlos No, no, no Sí, sí Acá No te digo que no hay Porque sí hay Tenemos extremistas Pero no son tantos Bueno, tenemos políticos Que se candidatean Que hablan de ideología De género Sí Tal cual O de raza superior O de raza superior O sea que lamentable Lo vamos a tirar Siguiendo Luchando y demás Pero Pero lleva tiempo Lleva tiempo Así que Y a los que dijeron Uy, se pincharon Después de que les dimos Porque también dicen Que nos dieron No hubo una lucha Eh El aborto Está como pinchada Pobre, nunca leyeron Claro Ningún pinchada Pero no leyeron nada No Bueno, pero está A lo largo de nuestro podcast Lo hemos hablado Por ahí en el común Y no en el activista Está esto De bueno Sí El feminismo se desinfló Después de El aborto Y ahora seguimos Con la cara De tu hija Ningún se pinchó ¿No? Es buenísimo Y ahora vamos a torturar A más hombres A más amigues Porque arrancamos con Diego Y ahora Que igual se fue dándonos Un beso Un abrazo Muchas gracias Chica Traspirando Traspiró un poco Y no hacía este calor Así que nos vamos A comunicar Mientras Mika Llama a Roberto Amigo de Moni Eh Y le vamos a hacer La misma pregunta Que le hicimos a Diego Ni más ni menos Hola 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 Roberto ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Liliana te habla Desde acá ¿Escuchás bien? Ahora sí Ahora sí Ah, me alegro Bueno Roberto Entraste al bloque De género Y a la pregunta De rigor Que le estamos haciendo A los amigos Que ahí Moni Te la va a hacer Dale Hola Negrito ¿Cómo estás? ¿Qué haces Moni? Ven Con un poco de calor Escuchame Acá estamos preguntándole A todos A todos los hombres ¿Qué hacen cotidianamente Para desconstruirse? ¿Qué es lo que vos haces? ¿Qué nos podés decir? Bueno Mira Yo voy camino a eso Me estoy desconstruyendo Bueno Moni Mirá Primero Escucharla a Cristina Este Bueno Pero Diciendo que Toda la mafia Judicial y demás Nunca hay una sola mujer Sino hombre ¿No? Bueno Pero Apunto Apunto a Apunto más o menos En el mismo sentido La manera yo creo Que de construirme Desde Kiko Yo soy un tipo grande Fue Fundamentalmente Escuchar Escuchar Tratar de preocuparme Por la vida De todas las mujeres Por lo menos Que yo tenía alrededor Escucharla Cuando yo estaba No opinaba lo mismo Escucharla ¿Por qué opinan Una opinión distinta La mía? Bueno Eso Fundamentalmente Eso Yo creo que Las mujeres Digamos Con su accionar Y con su cosa Es la que Nos desconstruyen Digamos Sean Nuestras hijas Sean Nuestras parejas O sean Nuestras amigas ¿No? Digo Eso Es Centralmente Lo 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 Que yo Opino Que 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 nos sirve Mucho La escucha A la mujer Y Muchísimo Respeto Hola Roberto Soy Adriana Muchísimas gracias Me encantó Tu respuesta Porque siento Que en esa respuesta Considerás A las mujeres Como pares ¿No? Y no hay Ninguna duda Sí, sí No es tan fácil O sea Justo es lo que Estábamos hablando Antes Que es En esta cosa De las tareas De la poca división En los cuidados Y demás Estás dejando Súper claro Tu posición La verdad que Un placer Escucharte Bueno, gracias Igual es toda una historia Digo, ¿no? Ahí tuve una historia De mi vida Diríamos Que la mujer Siempre cumplió Un rol muy importante Diríamos, ¿no? De hijo único Con una mamá Muy presente Mi vieja La vieja La famosa vieja Siempre con algunas Enfermedades Y yo la ayudaba En la calle La escuchaba Y la problemática Viste Un montón de cosas Que eso Después de ser chico Después la vida Te va llevando Por caminos Y bueno Te va acercando A compañeras Cuando militabas En política En los momentos Muy jodidos De la historia De la dictadura Cíntico-militar O después Cuando se vuelve La democracia Y te juntás También con Con chicas Yo estuve Un negocio Tenía dos chicas Que trabajaban Para mí También aprendí Muchísimo de ellas Porque eran dos chicas Que tenían hijos Hijas Mejor dicho Y estaban separadas Y bueno Y la vida de ellas Era muy 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 dura Muy difícil También me hicieron Entender un poco Lo que significa eso Que la familia En general Recae Recae En la mujer Y el rol de la mujer Y los hombres Siempre tratando De hacerse De sacarse Sus responsabilidades Bueno Todo eso Digo La comunicación Constante Y la interacción Que tuve con las mujeres Si me hicieron Desconstruirme Por supuesto Que sigo siendo Hombre En un mundo patriarcal Nos acabas De dejar mudas A las tres Con los ojos Así que No sabemos bien Las tres Ni qué decir Ni qué hacer No, es una alegría Eso sí Totalmente Totalmente Es toda una historia De vida Que te ha llevado A quizás Poder ponerte En el lugar De una mujer Y entendernos Y escucharnos Que no es poco Sí Valorar El matriarcado Por lo que cuenta De su propia historia ¿No? Sí, sí, sí Así que Roberto Mil, mil Gracias Por participar Te volveremos Te volveremos Una cosa muy buena Que es citar Un tema de Los redonditos De la ricota ¿Viste? Que dice que le gusta Al hijo Máximo Que habla de Cómo le gusta A los hombres A las mujeres ¿No? Y habla de la patita Mover la patita El animalito ¿Viste? Una de las canciones De los redonditos Que no me acuerdo Ahora Incluso mirá Ahora voy a esperar Para verla Y ver el ¿Cómo se llamaba? Bueno Eso Digo Es una de las mujeres Mi parra de Namita Me parece que no es No, no No es Vos sabés que no es Bueno Eso Es una Yo creo que Más allá de la ideología O de alguna política Nacional y popular Que Que refleja Que refleja a Cristina Con su más Con su menos Yo tengo tan Diferencia Por eso no importa El punto es que Es una mujer Una mujer empoderada Con una corriente De apoyo Muy importante Y es terriblemente Peligrosa No solamente Para Para la estructura De poder Sino para La estructura patriarcal ¿No? Sí, sí Como hay forma De matar Como hay forma De joderla Es con todo Este tipo de cosas Intentar proscribirla Que no hay nada Palabra más asquerosa En democracia Que la proscripción Sí, sí Pero bueno Roberto Gracias Muchas gracias Mil gracias Por favor Gracias a ustedes Hasta luego Un beso Un beso Chao Chao Un beso Yo creo que Jorge Jorge Roberto Nos dejó Íbamos a llamar a Jorge Jorge está En el homenaje A los compañeros Por el 130 Aniversario del banco Así que está Medio complicado Para contestar Que era el otro Que íbamos a llamar Me las vas a pagar Igual Jorge Ya es la segunda vez Que nos deja mucho Para pensar Roberto Así que Está perdonado Te tapo No ibas a decir algo Tan interesante Seguro Así que No Buenísimo Me gusta esto De llamar a los amigos Sí Sí Y es lindo Escuchar otras voces No No tiene por qué Exacto Tal cual Ay no Yo lavo los platos No Y aparte Fue muy honesto Y la verdad Que se sintió honesta La respuesta Escucho No dijo Ni hago las compras Ni voy al médico Ni nada por el estilo Dijo Escucho Escucho y aprendo Que es un montón Y es un montón Por eso le preguntaba Nos ve como pares Porque lo más normal Es que no nos vean Como pares Sino como A vos Encárgate de esto A vos Porque sos mujer Claro O porque sos mujer Así De acompañar Vas Atrás mía Exacto Así que Muy lindo Muy lindo escucharlo A Robert Así que Bueno Nada Creo que Un buen bloque de género ¿Cómo venimos de tiempo Mica? Bueno Venimos bien de tiempo Nos vamos a otro pedacito De tema Y se viene Sí Adri Perdón No, no, no Preguntaba Cuánto íbamos Sí, sí Que estábamos bien Nos vamos al bloque Que habla el mundo Y el país Que es el bloque Del mundial En Argentina Nací Tierra de Diego Y Leónel De los pibes De Marvina Que jamás olvidaré No te lo puedo explicar Quiero ser campeón mundial Y a Diego En el cielo Nos podemos ver Con Don Diego Y con la toca Alentándolo a Leónel Muchachos Muchachos Ahora no volvimos a ilusionar Quiero ganar Quiero ganar la tercera Quiero ser campeón mundial Y a Diego En el cielo No podemos ver Con Don Diego Y con la toca Alentándolo a Leónel Y ser campeón Y ser campeón Y ser campeón es otra vez Y ser campeón es otra vez Que vale la pena Mencionar un poquito También Pero bueno Con un triunfo Venimos de un triunfo De un nuevo triunfo De Argentina Así que estamos Seguimos contentos Seguimos contentos Yo creo que un poco Cuando después del partido Cuando se pierde Con Arabia Saudita Un poco lo que dicen Tanto Messi Como Como el Dibu Dicieron que no nos iban No nos iban a dejar de pie Y la realidad Que jugaron tres partidos Por supuesto Un poco mejor En otros un poco peor Pero la verdad Que pusieron todos En la cancha Como digo yo Jugaron con el corazón Y la garra Y que manera de sufrir En el último minuto No seríamos argentina Me parece Que no seríamos argentina Que mal me la hicieron Pasar los últimos minutos Y el último La verdad que No terminaba más Ese minuto maldito Y esa tajada final Fue como La gloria creo Es como Es como el penal Que En el 2014 El segundo penal Que saca Chiquito Romero Para pasar a la final Claro Son esas Que no te los olvidás más Que no te los olvidás más Que no te los olvidás más Voy mucho más atrás Pero Italia 90 El Canigia Ahora o nunca Claro Contra Brasil Y me parece Que el segundo tiempo De Messi Fue Fue emocionante Como lo jugó ¿Entendés? Supremo Fue emocionante La verdad que Puso todo en la cancha Y hoy se ve Que es Es el líder De estos pibes Que no divide Porque también Me parece que hemos visto En otras elecciones El tema de las divisiones Maradona dividía Como equipo No unía Me parece En el ánimo Me refiero Después vestuario Había más camarilla Con Maradona Me da la sensación Sí Puede ser Lo que pasa es que A ver Hay una realidad Estos pibes Son todos El más grande Tiene 26 27 años Ellos crecieron Teniendo a Messi Como su ídolo Lo que debe ser Para ellos Jugar Hoy por hoy Pasarle una A Lionel Debe ser Tocar el cielo Y la realidad Es que Todos dicen Bueno Los pibes Lo bajaron del póster Creo que él se bajó Del póster Y él se bajó Y él se bajó Y abajo ¿Entendés? Y está A la par De esos pibes Es un líder Es su líder Es el líder De esos pibes Y esos pibes Son capaces De ir a la muerte Por ese tipo Y porque en el fondo Y esto es a nivel mundial Y yo creo que nunca Se vio esto Esta cuestión De que todo el mundo Quiere que Messi Levante la copa Del mundo Es una cosa Que no se vio Vamos a ver Que quiere la FIFA Pero sí No, no Pero vos lo ves Vos lo ves A los entrenadores A jugadores De otros equipos Bueno, si no sale De mi país Quiero que la Y es una cosa Que no se vio No nos pasó nunca Me parece ¿No? No Porque yo creo Que tiene A ver Tiene unas características Que no tiene Vamos a volver De nuevo No tiene que ver Con el macho alfa Que nosotros tenemos Como concepción Es un tipo Completamente diferente Muchos lo critican Porque dicen Ay, bueno Es el europeo Bueno, pero es su forma De ser Pero es nuestro Es su forma Juega con nuestra bandera No es el argentino Viste, al palo No, no es el argentino No es el argentino Exacto Esa es la palabra Pero me parece Yo, a ver Que está bueno Si vamos para ahí Como las próximas Generaciones de argentinos ¿No? Alguien que hable De lo que le pasa Que se ocupe De sus chicos Y que los tenga Siempre presentes Que salude No, y a ver Hay que A ver Toda la Antonella Los hijos Con la Con la camiseta De violeta Van a la cancha Sí Es copado Eso Aunque sea demagogia Está buena No, está buena Porque permite hablar Por más que haya Muchas voces en contra Desde los feminismos Y demás Permite que el tema Se hable Y no es poco No No es poco O sea Para las que venimos De antes que Que sabemos Que escuchamos La botinera Entonces Están por la plata Discutiendo por los bolsos Es otra A ver Es otra generación Es así Es otra generación Yo lo que sí creo Que para mí No es una selección Es un equipo Sí Es un equipo Como si fuera River, Boca Coincido, Negrita No es una selección Anotemos esto No, porque Hay una mancomunidad De equipo Funciona como equipo Funciona como equipo Ojalá Ojalá nos dé el pase Ojalá Que ganemos Ojalá Porque la verdad Para que es martes Tenemos que llegar Al viernes Y el calor Y el partido Yo me descompenso En ese momento Y nunca Estoy cabulera Como nunca Nosotros con Leila También Me sale carísima La cabala No, a mí no ¿Con qué arrancaste? Con cabala Si Argentina gana Tengo que comprar Franui Perdón la marca Para las dos Muy bien Muy bien Leila Y el pedido Además Algo que quiero decir Es que Mi hermano El primer partido Que jugamos Que fue a las 7 De la mañana Él estaba en mi casa Y perdimos Está exiliado ¿En dónde tu hermano ahora? Ahora Cuando juega Argentina Se tiene que ir Sí o sí A lo de mi abuela Porque es muy mufa Que se quede Claramente Sí, sí Le pagamos el remis No, no Es en serio Me tengo que ir Sí Sí, obvio Y mi papá Se tiene que ir A lo del vecino También Ah, queda las dos horas Por eso el Fran Para las dos Obvio Aparte Muy bien, muy bien Ponerle En el anterior Que ganamos El turco En el primer tiempo Volvió Igual ganábamos Igual ganábamos Está perdonado Pero no lo vemos En el mismo En el mismo Lugar Lugar El turco lo ve En la cocina Y nosotras dos En la pieza Pero igual Lo ve Él en la cocina Porque primero Que cada vez Que se está acercando Un jugador Con la pelota Al arco Obviamente contrario Empieza a editar Gol Golazo Y eso es mufa Sí, no Eso es mufa No, es mufa Chicos Es mufa No se hace No se canta un gol Antes de tiempo No se canta Y si no le ponen HD 4K Algunas de esas Que van diferido Entonces que lo cante antes Es un desudicado Yo te digo A mí me pasa Que yo lo veo En HD lo ves Entonces me cantan El gol antes Y después te suena Pero lo más lindo Que pasó el primer partido Nunca más Pero lo más lindo Que lo canto Más fuerte Todavía No, la verdad Que no Para mí es eso Para mí es un equipo Que se merece Que se merece Llegar a A la final Ojalá Yo que no se empomo Y vos lo sabés muy bien De fútbol Que lo único que veo Sí, y el partido de Argentina Porque Ah, no, yo te veo Ahora me pasa Que si estoy mirando Para ver qué país imperialista Queda afuera En contra de otro Muy bien Es político Chicos Hoy me alegré Que España quedó afuera Alemania quedó afuera Pero lo que me pasa Con la selección Que los veo mejor mentalmente Sí Antes te metían un gol Y ya Vos ya los veías Que se tararon Por supuesto No soy profesional No, hoy no tenemos ni idea De lo que es estar ahí Corriendo En un estadio lleno No, no, pero Hoy los ves que paran la pelota Levantan la cabeza Hacen el pase Hacen un ole Hubo gol de cada año Digo Sí Y el juego que tienen Es impecable Por más que no te guste No, pero aparte Yo creo que cuando se gana La Copa América Se sacan una mochila De encima Y se saca esa mochila Entonces como dijo En una entrevista Que le hicieron Hoy estoy disfrutando ¿Entendés? Y se nota Y se nota Está disfrutando Y dice Bueno, es mi último mundial Voy a disfrutarlo A ver Si ganamos Bárbaro Y si perdemos Bueno, pero Pero antes Para él era una carga Era una carga perder Claro Es que era matarlo A Messi Cada partido Que no salía bien No el equipo Era Messi La comparación constante ¿Sabés lo que es? Que tu hijo te diga Papá ¿Por qué te quieren En todos lados Menos que en Argentina? ¿Sabés lo que es Para un padre Que te digan Tu hijo Siendo argentino Siendo argentino Y los tres pibes Haber nacido acá Habiendo Que te diga Che papá ¿Por qué en Argentina No te quieren Y en otras partes Del mundo sí? Eso Y me parece que Hay otra realidad Que todos dicen Que hoy es el mejor Messi Yo creo que hoy Es el Messi más completo Claro Es el Messi más completo El mucho más maduro El que piensa Es una estratega Él ve todo Claro Había un director Tenío Que no me acuerdo Cómo se llama Que dijo Que Messi sabe Antes de los partidos Si se va a ganar O se va a perder Y se tiene como Después te llamo Lío Para no sufrir al pedo Claro No pero entendés Dice que Él va viendo el partido Y sabe Qué es lo que va a pasar ¿Entendés? Entonces es Tiene una inteligencia En ese sentido Y creo que En los últimos años Mucho más Que hoy sigo creyendo Yo siempre digo esto Va a serme el mejor del mundo Hasta que se retire Como para mí Maradona Fue el mejor del mundo Hasta que se retiró En Boca En el 97 98 Entonces ellos siguen siendo Los mejores del mundo ¿Entendés? Aparte marcando recuerdos Imborrables En lo popular Digo ¿Quién le va a sacar hoy a Messi Más allá del resultado Del mundial Lo que es Messi? No No Y aparte Es querido en todo el mundo ¿Viste? Es así Sí Hoy los que todavía No lo quieren Porque hay una realidad Todavía vos Tienes detractores Son los mínimos ¿Entendés? Pero Sí Hoy se dio vuelta La taba a favor de Messi Un montón Y yo creo que tuvo Con él Con la Copa América Me parece que eso ¿Entendés? Yo creo que cambió De aire Y cambió de mentalidad Me parece Y yo creo Que aunque parezca Cambió de equipo Cambió de Eso fue Yo pensaba que no Yo digo Uy Qué lástima Se va a dar El Barcelona Pero la verdad Yo creo esto Yo creo Que el hecho De que él Se haya ido A París Y haya salido De su lugar De confort Entonces Y nuevas expectativas El primer año El primer año No fue bueno Este último semestre Fue espectacular Cómo manejó el equipo Con un Con un director técnico Que en el centro Era él No en papel Entonces le dio Ese protagonista Él pensando Bueno Es mi último mundial Y voy por todo Y la verdad Que a uno Le deja la esperanza Sigamos Sigamos Vamos con todas las cábalas Para este viernes Por favor No te olvides De cambiar el cosito En el La fotito Me olvidé de mi cábala También Sí Pongo el video Con la bandera argentina En los estados Lo pone Radio viral En las historias Y lo pongo yo En mi estado de whatsapp Así que si ven Que no está Manden Y avisen Yo te avisé El otro día Sí, sí, sí Porque yo soy muy cabul Sí, sí Veo, veo, veo Sí Así que Y queremos comer más franui Totalmente No, y también quiero Que deje de hacer cuernito Ah, esa es otra ¿Por qué? Porque, a ver A veces mi mamá no ve Paren que le acerco el micrófono A veces mi mamá A veces mi mamá no ve Y, onda Tenemos el televisor Muy lejos De lo que yo Y a veces está Con el cuerno así Y está teniendo la pelota Con la de la selección Sí, pero no No lo hagas Las remeras son diferentes, negra Viene funcionando Ella porque es mi hija Y te tiene que criticar Como buena adolescente Que es Shh Eh Pero no, sí A la jugada Después cambia la mano Y hasta que bajé los dedos Pero Ya está, ya pasó Pero es para que la pierda el otro Me funcionó en México 86 Porque señora grande Así que Lola Lo voy a seguir haciéndole Y la apunto Buscale los lentes Cuando empiece el partido Sí, claro Sí, nunca los encuentro tampoco No me voy a poner lentes ahora Que no vi todo el mundo No, no Es verdad tampoco No rompamos la cábala Nos vamos a tener que bancar los cuernitos Ley, no queda otra Y bueno, y para despedir este bloque Me parece que es un buen tema Que los oyentes nos cuenten Si tienen cábalas Totalmente ¿O no? Sí Sí, sí Pensamiento mágico se llama Vamos un poquito con eso Sí Nos gusta No, para la política Con esto viene bien Nos gusta Nos relaja No, la política es como para el programa que viene A ver si escuchamos algo más Sí Nos relaja, qué sé yo Así que Bueno Creo que estamos con el bloque mundial Sí, sí, sí Y vamos a Argentina Y vamos a Argentina Carajos Tutti Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Bueno, tenemos tres efemérides Que hacía mucho que no hacíamos Para este programa La primera es el primero de diciembre Día internacional de la lucha contra el SIDA ¿Querés explicar un poquito, Moni, de qué se trata? Sí, el primero de diciembre de 1988 Se eligió esa fecha en la cumbre de ministros de salud Como el año de la comunicación y de la cooperación sobre el SIDA Se eligió ese día, primero de diciembre Porque el primero de diciembre del año 1981 En el año 1981 fue el primer diagnóstico que salió sobre el SIDA ¿81? Primero de diciembre de 1981 Mirá Fue el primer diagnóstico que se dio sobre esta enfermedad Mirá En la Argentina sigue habiendo casos de SIDA Los últimos 10 años son 6.500 casos por año Más o menos Ni se sube ni se baja Pero está Se mantiene estable Se mantiene estable Igual hay una propaganda No sé si la escucharon De que te hagas testear Que con las medicaciones que hay hoy en día Si el virus se mantiene indetectable Es intransmisible Y porque aparte dice que de esa cantidad Hay un 23% que no saben que tienen SIDA Exacto, por eso la importancia de testearse Yo tengo amigos con HIV De hace muchos años, de las primeras épocas Y la verdad que hoy está indetectable E intransmisible Y volvió a tener relaciones sin tener que obtener preservativo Y un montón de situaciones de su vida diaria Que son súper importantes Y está intransmisible Y es porque toma la medicación a diaria No, y lo que sí leí también Que a partir del 2019 Con toda la cuestión del fondo monetario Y toda esta cuestión de la plata que se debe Y todo El presupuesto se recortó en un 30% Sí, qué raro Y la realidad es que hay mucha gente Que, viste, porque no todos pueden comprar No, igual el muñiz los da No, pero dice que hay mucha gente Pero hay recortes Hay recortes y hay mucha gente Que no puede continuar con el tratamiento Se tienen que acercar a Fundación A Fundación Huésped A Fundación Huésped, sí Y siempre les van a dar una mano O sea, Fundación no te va a dejar solo No te va a dejar en la calle El recorte en lo público Es lamentable Está en todas las áreas Ya lo hablamos mil veces en salud En educación Y es terrible Porque es una medicación Y vos desactivás el virus Y la persona tiene una vida normal Y además no lo seguís transmitiendo Con lo cual, eventualmente El SIDA va a terminar desapareciendo Exactamente El HIV, ¿no? Sí, sí, sí El SIDA como enfermedad El HIV Pero realmente SIDA Una cosa Estaba leyendo Que a mí eso me sorprendió Que, bueno La parte etaria de las mujeres Que va de los 49 a los 59 años Que son Y en los hombres Que la verdad que me sorprendió De los 15 años a los 24 ¿Por qué no se testean? Viste, es una cosa de loco Primero porque hay muchas relaciones Sin preservativo Sin preservativo Empecemos desde el vamos De la ESI En la escuela es fundamental Arranquemos desde el vamos Si no hay educación sexual Para nada Y los padres también Madres presentes ahí Exacto De hombres De nenes y de nenas De mujeres, de varones Como quieran decirlo No importa De vulva y de pene Todos salen con preservativo Sí Lesbianas Heterosexuales Homosexuales Todos salimos con preservativo Las mujeres Las lesbianas Hacemos campo de látex Los hombres Se lo ponen Y se dejan de joder Sí No es poca la transmisión Que hay de infecciones No, no, no Y hoy en día No, está full la clave El HPV El HPV está full No, no solo es El SIDA Y hay que testearse también No hay que tener miedo Y testearse Hoy en día puede quedar indetectable Si tenés obra social Lo haces por la obra social Si no hospital público Sí, lo que iba a agregar De Fundación Huésped Que podés aportar Yo porque el otro día Nada, siempre chusmeo ahí Para obtener información Porque incluso hay hasta Siempre están Guardernillos para descargar Teléfono donde te atienden Sí, 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 y te atienden Y te atienden Y con 900 pesos ayudás a la fundación Sí Y además sos donante De sangre No sé Los que pueden Me lo explicaron Claro Los que pueden Donan plasma No sangre Me parece No te sé Vamos a investigarlo Para la próxima No sé Me anoté como donante Y ahora no me acuerdo bien Para qué Pero llamen a los números Están en Instagram Están en las redes Sí, sí, súper interesante El laburo que hacen Gente muy ocupada además Siempre dispuesta a dar la info Y acompañar Así que Vale la pena Y acompañan sin preguntas Acompañan sin problema No es que hay que tener vergüenza De llamarlos Y te digo que Bueno en mi caso Si yo siempre estuve muy cercana Con mis hijos Con eso Y bueno Y la más chica Está Mara Y siempre charlábamos mucho Ese tema Y ella siempre le quedó Y lo charlaba con sus compañeras De colegio En la secundaria Y siempre tenía Ella siempre decía Mira Vos podés tomar la pastilla Para no quedar embarazada Termino Pero hay algo que vos tenés que usar Es el preservativo Con tu novio Y si no es tu novio Exacto Porque vos De un embarazo Lo podés definir Si te lo querés tener O no O si Si hoy tenemos aborto legal No, no Si lo querés tener O no Pero eso es una decisión personal Exacto Pero de las enfermedades Como el sí De las venerías De eso no se vuelve Entonces si no nos cuidamos Nosotras Le decía a sus compañeras Está perfecta A vos no te van a cuidar Y ese es el mensaje No, 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 seguro Y ese es el mensaje Sí Porque además hay mucha gente Bueno, no sé si hay mucha Pero hay gente que está muy enojada Porque se ha contagiado Y sale a contagiar Claro La revancha La revancha Entonces No, no Si todos nos amamos Todos queremos Todos estamos en el momento Pero el preservativo Es decir, me llevas a hacerme un estudio Sí Tal cual, tal cual Sí, sí Así que sí, controles Después de primeras relaciones sexuales Controles Por favor Por favor Existir una especie de ESI A nivel discapacidad Totalmente Les facilitan Para el tratamiento con obras sociales Un certificado Cualquier cosa de discapacidad Así que sí, yo creo que debería existir algo Bueno, hace información en los colegios Sobre discapacidades Por suerte, Leila En ese sentido Va en un colegio que es inclusivo Bien Un inclusivo de verdad Un inclusivo de verdad Tiene dos sedes Tiene dos sedes Contanos, Leila Largale el micrófono, mamá Bueno Mi colegio es el Saint-Shane Creo que lo puedo nombrar Sin ningún problema Bueno, Saint-Shane Por ir tantos años Me deberían pagar No, mentira Bueno Mi colegio tiene dos sedes Una que es para Para primario y secundario Y otra que es para Los chicos Perdón, eh No entiendo mucho el tema Y tengo miedo de equivocarme No, está perfecto Con discapacidad Con discapacidad Es más Mi viejo hizo varios trabajos ahí En sentido tipo de Arreglo de ventana Y todo eso Y no solo eso Sino que en mi colegio También hay aulas Hay un sector Que también es para Chicos discapacitados Y En cambio la ESI Sobre la discapacidad Pero como que interactúan Exacto En todas En todas En todas En todas las sedes Obviamente Interactuamos más Hay veces que Algunos secundarios Algunos años secundarios De la tarde O de la mañana Tienen educación física Con gente Con las dos Se cruzan las dos sedes Claro No soy eso No sé si es Solo en mi colegio Pero En el aula Siempre hay Integradores Ahí está Y no No lo veo mal Para mí está re bien Pero No sé si debería Juntarlos Porque a veces Los chicos sufren Por obviamente Discriminación Hacia ellos Así que De parte de quien La discriminación De parte de los compañeros Obviamente Y a veces De parte de los profesores De los directivos Etcétera Sí Obviamente no es culpa Del chico Entonces no es que No deberían juntarlos Sino de Que se podría trabajar Claro Exacto Eso Eso Y que obviamente No es culpa del chico Que haya recibido El trato que haya No claramente Pero bueno Eso Desgraciadamente Hay mucha gente mala Sí Pero bueno Está bueno el cole Que proponga Actividades Y que se vayan Llevando adelante ¿No? De alguna manera Sí En eso es bueno Tiene salida laboral Durante muchos años Trabajó Un ex alumno De la otra sede Como le dicen ellos En la puerta Que ahora no me acuerdo Cómo era el nombre Que era un señor Bueno Torma no estuvo más con él Ya un señor grande Mira Egresado de ahí Se conocía el nombre De todos Genio Le decían No pasa nadie No pasaba nadie Así que Amado por todos Los pibes Del colegio Parte de la comunidad Del colegio Ni más ni menos Son Sí, sí Es eso ¿Qué es lo que debería pasar A nivel social? Que además tratan De romper esa línea Entre las dos sedes ¿Entendés? Somos el shenzhen Punto Y es esto que dice Ley Que también hay situaciones Por ahí no tan agradables Pero que las laburan Que están para eso Sí Y que esto es lo que debería pasar A nivel social ¿No? Exactamente Dejarnos de joder Somos dos personas Tal cual Así que bueno A buscar información De la que haya Nos habían pedido En su momento En su momento Hablar de discapacidad Así que probablemente Lo traigamos O En el próximo programa No nos quedan muchos O invitamos también A que La persona que lo propuso Si tiene ganas De llamarnos O de mandarnos data O de hablar un poco más Porque a veces Está bueno escucharlo Por quien lo vive ¿No? Nosotros Hoy No nos está tocando Sí Y estaría bueno Escucharlo Así que Los invitamos Si tienen ganas Siempre están invitados Siempre hay un micrófono Para quien quiera venir Sí, sí Totalmente Y vamos a la última Y nos queda el último El 10 de diciembre Que se conmemora El Día Internacional De los Derechos Humanos Que obviamente Quien lo estableció Adivinemos entre todos Las Naciones Unidas Sí Como dice Lili En 1950 A partir de Una declaración Que ellos mismos Habían sacado Dos años antes Pero para nosotros 10 de diciembre Tiene un Otra cosa Significado especial Que es la vuelta A la democracia Exactamente Ininterrumpida Y así seguirá Sí, sí Bueno, ya hace 35 años, ¿no? Sí, sí, sí Derechos Humanos Es memoria Y estar todos juntos Así que Así que allá vamos Nada, un pequeño Traspié hoy Martes Con este fallo Que nos tiene A todos un poco Convulsionados A las feministas Por Paren de festejar Sí, además Paren de festejar No estaba bueno Ya vimos lo que pasó Con Lula O sea, después salió Exonerado Además después De un intento La intentaron matar Ahora la violencia política Vamos Vamos ¿Cuánto más? ¿Qué quieren? Es que es mujer Y ocupó un cargo Que no está destinado Si es un cuadro político Nos guste O no nos guste Exacto Así que Dejen de joder, ¿eh? Nada Igual la democracia No se toca, gente No Esto es la democracia también Exacto Pero se están pasando Se pasan Se pasan Bueno, viste lo que pasó Con los jueces Eso ya es democracia Sí, pero Pero no se pasan Muchachos Porque aparte son los Más antidemocráticos Que existen Históricamente Sí Entonces dejémonos de joder Tomemos conciencia El pueblo no es tarado Sí, los que todavía piden Que vuelvan los milicos A ver, vamos El pueblo no es tarado Nos estamos parando por ahí Sobre un pequeño sector Que Sí, sí Que tiene mucha voz Porque tiene los medios A disposición Pero no quiere decir Que sea la mayoría Exacto Exacto Pero bueno Bueno, creo que llegamos Al final del programa Hoy vamos a dar descanso ya Un poco del calor Ahora cuando salimos Nos ponemos de nuevo Ponerle ¿Y qué? ¿Y qué? ¿A cumplir las cábalas? A cumplir las cábalas Todas chicas, por favor Yo me compré la remera Obviamente no la oficial La violeta Y me la puse Y cuando no hacían goles Agarré y me la saqué Dije me dejo la mía viejita Es muy linda la violeta Pero por otro momento Por las dudas no me la pongo No, no, yo me la compraré Si salimos campeones 30 lucitas La más barata No, en el Parque Saavedra Tenés por dos, tres lucas No, la oficial no No, a 26 está la oficial Pero bueno Mucha mar, mucha mar Mucha mar Para el viernes a las 16 Lesionen a Mbappé este Si pueden lesionarlo También No, igual viene por el otro lado Igual, claro No importa Pero por la lado Igual también a los brasileros Vienen Fuertes Vienen divididos Que es lo que veníamos hablando antes Tenemos un bolsonarista Y un lulista Sí Así que vienen divididos Por ahí eso nos ayuda mucho Pero bueno Bueno Ya vamos Vamos con todo Por favor, por favor Bueno Te querés despedirle Y vos que estuviste hoy Excepcionalmente Gracias Si me criticaste No venís más No, bueno Gracias No, no sé por qué dije gracias Sinceramente Gracias a vos Vine de prepo Pero bueno La pasé bien Y bueno Nada Gracias Y chau Yo te digo una cosa Ya tiene reemplazo Si el viernes ganamos El martes No, el miércoles Porque si ganamos el viernes El martes Jugamos Así que Grabamos miércoles Que queremos acá Bueno Total ya terminó el cole Me llevé una materia igual Y me parece que la voy a dejar a febrero No No, te equivocaste Bueno, acá era donde se cortaba el programa Acá se terminó el programa Estaba lidando por el calor la nena Así que Nos vemos en el próximo programa Hasta el próximo a todos Hasta tanto lo vi tirando el pelo Chau Chau